Los cuerpos celestes son todos los objetos que forman parte del universo. Las estrellas. Una estrella es un cuerpo celeste que tenemos propia. Esta evite gran cantidad de luz y calor. En el universo encontramos millones de estrellas de diferentes tomados. Si miras en el día hacia el cielo, podrás notar una estrella real muy brillante, el sol, que es muy importante para la vida en la Tierra. Los cometas. Son cuerpos celestes que se mueven alrededor del sol y son mordiciles cuando se acercan a él. Si observas el cielo en la noche, ocasionalmente podrías notar a algunos de ellos viajando a gran velocidad. El cometa Halle fue observado años atrás por astrónomos alemanes. Es grande y muy brillante. Este puede verse a simple vista desde la Tierra. Sin embargo, un ser humano solo podrá verlo máximo dos veces, pues aparece cada 79 años aproximadamente. La última vez que se observó fue en 1986 y espera verse próximamente en el año 2060. Los planetas. Son cuerpos celestes que no tienen luz propia. Giran alrededor de su propio eje y alrededor de una estrella. En el universo hay planetas de diferentes tamaños. Todos ellos más pequeños que el sol. La Tierra, por ejemplo, es un planeta. Desde la Tierra puedes observar otros planetas cercanos a ella. Estos se ven en el cielo como una luz muy brillante. Los satélites. Son cuerpos celestes que no tienen luz propia y giran alrededor de los planetas. Generalmente son mucho más pequeños que los planetas. Un planeta puede tener más de un satélite.